Imagina lo que más deseas. Sexo. Fiesta. Dinero. Yo lo tengo todo. Me llamo Hugo Beltrán y soy estreper. ¿Qué chava de menos? Levanta las manos y póngala detrás de su cabeza. Tu caso se llama Hugo Beltrán, un prostituto de Marbella. Condenado a 15 años por asesinato. La víctima es Philip Norman, el marido de su cliente Barra Amante. Ella, Macarena Medina, pertenece a una familia muy influyente. Son como los Kennedy de la zona. Soy Triana Marín, pero me cargo de tu defensa. Joder, que estás fuera. Iván, que me engañaron. Lo van a pagar por cada puto día que estuve encerrado. Por la esperada vuelta de los Toy Boy. ¿Ya has mentido? Dijiste que vas a trabajar de camarero. ¿Y estás estreper? ¿Por qué? Porque es lo único que has de hacer. Vemos, te estás tomando la medicación, ¿verdad? Me llamo Andrea Norman Medina y quiero contar toda la verdad. Te acerques a esa familia si no quieres acabar como yo. ¡Han quitado las cámaras! ¡Ponerlo todo, balas arriba! ¡Vamos! Me están utilizando, están jugando conmigo. ¿Estás seguro? Pues al revés. La mujer que tira su vida por la borda. Por un hombre. Es como si alguien lo hubiese preparado, ¿no crees? Todo parece demasiado fácil. Está bueno, está el hombre. Eso mismo. Es como si alguien lo hubiese ese planeta.